Federico Bimeyer es periodista, columnista de los noticieros de Canal 13 y TN, de la revista La Cosa y conductor del programa de televisión TN Tecno. Pero Federico además tiene otra pasión, es coleccionista de autitos a escala y si bien él nunca los contó, asegura que ya tiene como 3.000 autos. A mí los autitos de colección me gustaron siempre de chiquito, eran mis juguetes favoritos, siempre tenía uno en la mano. Después crecí, vino la adolescencia, se olvidaron los juguetes como corresponde. Un día voy a comprar cigarrillos a un kiosco, con lo cual ya era un, estoy hablando, tendría por lo menos 17 años, 17, 18, voy a comprar cigarrillos a un kiosco y atrás del kiosquero, además de entre todo lo que había, había toda una tira de autos, los coches siempre me habían gustado, los de verdad también, ¿no? Toda una tira de autitos de juguete y eran todas Porches y Ferraris y qué sé, y en el medio hay un Citroën negro. Tipo Citroën 13B, el clásico Citroën negro, en el medio de las Ferraris. Me llamó la atención, pues compré cigarrillos, yo era un tipo, tenía novia, no estaba en... y me fui y me quedó acá porque era como un patito feo en el medio de un montón de autitos de reproducciones de deportivos. Hice 50 metros, me di media vuelta, volví, lo compré y ahí ese fue el momento en el que supe claramente esto va a ir a una estantería y ese fue el primero. Hoy debo tener varios miles, por lo menos 2.000, 3.000 debo tener. Los autos que yo colecciono son los autos que les vendían en Estados Unidos, viste que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos gana ese combate y se erige en amo soberano del mundo, hay algo que llamaron el baby boom. Todos los pibes que iban naciendo en esa época, que cumplen sus 16, 17, 18, 19 años alrededor del año 64. Y los autos que yo colecciono son los autos que fueron hechos para esa generación, que era una generación efervescente, los que iban a ser luego hippies, que tenían guita, que era el estado de bienestar, que podían gastar plata, que la naftra era barata, pero al mismo tiempo eran pendejos. Entonces no podían gastar millonadas en sus coches. Entonces la industria americana empieza a fabricarles autos vistosos, potentes, veloces, baratos. Una gran diferencia entre los coleccionistas de objetos pop, si querés, como es un auto de colección. Hay coleccionistas y hay compradores compulsivos, que no es lo mismo. El comprador compulsivo depende únicamente de su poder adquisitivo, y es como la mujer o el hombre que se va de shopping y gasta plata y acumula. El coleccionista compra poco, no privilegia tanto cuánto vale lo que está comprando, puede ser un autito de dos pesos, puede ser un auto de mil pesos, el valor de la pieza no está dado por lo monetario, sino por lo que sepas, por lo que vayas a aprender, por dónde lo vas a ubicar en tu vitrina. Yo me paro a ver qué voy a comprar y sé en qué lugar de mi vitrina va a ir. Y si no le encuentro mentalmente el lugar en la vitrina, dudo mucho la compra. Un gran punto de encuentro que es, bueno, hoy está internet. Igual yo no soy tan partidario de internet, porque le quito un poquito la magia. Para mí es invalorable entrar a un negocio como este, así, y descubrir, ¡Uy! Mirá lo que salió. Ahí es donde recibís las sensaciones. Y la relación con otros coleccionistas, hay mucho coleccionista que se vale de estas cosas de internet, y hay mucho coleccionista que no, que privilegia más los encuentros en los parques. Un gran punto de encuentro es el Parque Rivadavia, domingos a la mañana, por ejemplo. Reunión de coleccionistas que puede durar media hora al paso en el parque, o puede durar cuatro horas porque uno organizó un asado. El 99% del tiempo se habla o de autitos o de autos. Es indistinto eso. ¿Qué tiene? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué esto? ¿Qué tenés? ¿Qué cómo lo acomodaste? ¿Qué qué linda te quedó? Mirá esta casa rodante, quedaba linda, pero mirá había que hacer una liñeta azul. ¿Quién te pintó esa línea azul tan linda? Eso o del nuevo Fiat 500 que salió, no importa. Se debate y se charla sobre el 99% del tiempo. Y hay un escasísimo tiempo donde por ahí se preguntan otras cosas de tu vida, de cómo te fue, cómo te va en tu trabajo. Un amigo que yo he logrado gracias al coleccionismo, que vive en Saavedra. Y el pibe tenía tantos autos que guardaba el auto en una casa con garage. Guardaba el auto en la vereda porque en el garage había montado todas sus vitrinas. Y no entraba el auto real. No, el auto real no entraba ni le importaba, el auto estaba afuera. El tipo tenía sus vitrinas armadas. Saavedra lo agarra a la inundación del 2 de abril del 2013. Hasta acá de agua. La mitad de esa colección se perdió. La reacción que tuvimos los otros coleccionistas fue la primera. Bueno, cuando nos enteramos, viste, están bien todos. Se les ahogó un perro, hubo un montón de problemas ahí. Están bien todos, sí. Inmediatamente todos pensamos. Se echó a perder la hermosa colección de autos de rally que tenía el chico ese. A los poquitos días yo lo fui a ver, a ver cómo andaba. Y vi, estaba deprimido y había quedado todo tirado. Ahí vi cómo quedó todo. Y después llamó a otro coleccionista. Y un día le cayeron en la casa y le ayudaron a limpiar con cepillos de dientes, auto por auto. Y eso de a poco te va. Eso terminó generando un vínculo humano. Los coleccionistas de autitos hemos comenzado todos recuperando autitos que tuvimos de pequeños. Ese suele ser el paso cero. Este negocio en el que estamos es gente que se dedica a esto. Vende, en lugar de vender fideos, vende estas cosas. Generalmente la gente que se dedica a esto es coleccionista. Porque si no, no podés tener esto, porque no sabrías cuánto vale todo lo que hay alrededor. No sé cómo manejará esa gente el nivel. Cómo cuando algo se convierte en tu modo de vida, porque finalmente te están trabajando acá. Cómo separarlo de lo placentero, de lo gozoso, del hobby. No hay vitrina de coleccionista si no hay una curaduría. Y la curaduría puede llegar a ser contemplar la vitrina. Yo gozo mucho de sentarme así y mirar. Y puedo llegar a pasar una hora. Y a lo mejor en esa hora, cuando termine esa hora, me levanto, corro al vidrio y cambio un auto naranja, lo saco de acá y lo pongo acá. Y eso fue placer extremo. Los ordeno por... Cronológicamente es la clave. Uno, que coincidan en escala. O sea, no puede haber algún elemento disonante a lo que está fuera de escala porque eso ya me rompe la magia de mi estante. Tienen que tener la misma escala, la proporción. Y después, generalmente, los ordeno por años. Y una vez que los tengo por etapas, ponerle, bueno, acá tenés los Chevrolet del 61 al 66. Y una vez que tengo eso, hay como muchos niveles en esto, ¿no? Niveles de perfección. ¿Cómo te imaginas la pérdida de tu colección? O sea, que tenés que empezar de nuevo sin nada. Hay algo que yo pienso, no recurrentemente, pero cada tanto lo pienso, que es, si yo tuviera que salir corriendo de mi casa porque... Se incendia. En Chile hay un terremoto o porque se incendia el edificio. Además de mis hijos, mi esposa, que sería lo primero que uno sacaría, por supuesto, y los documentos y algún mango que saques. Sí. Pero suponganete que tenés esos 30 segundos para manotear en la vitrina uno. ¿Cuál me llevaría? Sí. Lo pienso recurrentemente. ¿Y siempre es el mismo o has cambiado? No, bueno, hay uno, yo tengo en mi vitrina uno que había sido, es un juguete muy antiguo que había sido de mi papá, un auto a cuerda. Supongo que manotearía ese porque tiene un valor más, pero tiene un valor emocional. Es como llevarte la foto de tu mamá, ¿no? Sí. Aunque es un autito, pero saquemos a ese que tiene el componente... Extra. Extra afectivo familiar. Me llevaría el citron negro. El que me inició todo. El que inició todo. El que inició todo. Gracias por ver el video.